Bienvenidos a las noticias deportivas más destacadas de estos últimos días, comencemos Comenzamos con una mala noticia, pues la avioneta donde viajaba el jugador Emiliano Sala desapareció Así es, la avioneta desapareció mientras viajaba a la ciudad de Cardiff Hasta el momento se ignora su paradero, pero todo indica que probablemente la avioneta se estrelló Se presume que en la avioneta venían hasta otras dos personas, sin duda una lamentable noticia El especialista y experto en fallar penales, Martín Palermo, es el nuevo director técnico del Pachuca El pata bondanciero y Chaco Jiménez también formarán parte de su cuerpo técnico Yo lo único que quiero ver es cómo las chivas van a recibir a Martín Palermo cuando se enfrenten estos dos equipos Porque si ustedes son niños ratas, seguramente no recuerdan esto Bienvenido a México Palermo, buena suerte con Chivas Kevin Prince-Wateng es el nuevo refuerzo del Barcelona Así es, el delantero llegó a préstamo por un millón de euros con el Barcelona Y esto, esto mata nuestras ilusiones de ver a Carlitos Vela en el Barcelona Otra vez fuimos estimados, otra vez fuimos ilusionados Pero no aprendemos, nos gusta pensar que nuestros mexicanos pueden estar en un equipo grande e importante Pero así es la vida Apenas llegó al equipo y la polémica no se hizo esperar Porque hace unos ayeres, él dijo que Cristiano Ronaldo era el mejor jugador del mundo Ayer se publicó, se recordó un vídeo tuyo de hace año y medio Algo así en el que decías que te gustaba el Real Madrid y que el mejor futbolista era Cristiano ¿Te arrepientes de esas declaraciones o simplemente es un cambio de opinión? Gracias Soy un jugador del Barcelona, el mejor jugador del mundo es Messi en todo el mundo Este fin de semana se llevó a cabo la jornada 3 de la poderosísima Liga MX Y estos fueron los resultados Pero quien llamó verdaderamente la atención fue el partido entre Chivas y Toluca Por si ustedes se lo perdieron al Toluca Le invalidaron un gol que parecía ser legítimo, vamos a verlo Hay quienes dicen que fue gol, hay quienes dicen que el balón no entró completamente Pero recordemos las reglas En la biblia dice, párrafo 2, versículo 3 Que el balón tiene que arrebasar sus 360 grados de circunferencia La línea de gol Y en esta toma al parecer no arrebasa Pero recordemos que esta toma no es tal línea de gol Está un poquito atrás, así que el ángulo puede engañarnos un poco Pues esto queda a criterio de la gente ¿Merecía ser anulado este gol? ¿Chivas debería ser super líder? ¿El huevo debe llevar Capsu? Háganmelo saber en los comentarios En otras cosas que no es fútbol, soccer, pero si es el deporte favorito de gringos Y de los cuates que se creen únicos y diferentes Se acaba de filtrar la verdadera razón por la cual ganaron los Patriotas En el juego final de su conferencia 100% Cruz Azul Así es, el Cruz Azul volvió a ser de las suyas Estos aficionados del Cruz Azul no entienden que no deben llevar su maldita playera a una final Pero gracias a esto, esta maldición va a seguir vigente durante mucho tiempo Hasta aquí las noticias deportivas Dale like, suscríbete, comparte Si quieres recibir más noticias Nosotros nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!